Los bogotanos le madrugaron a la reanudación de las jornadas de vacunación. Se evidenciaron filas mesuradas en algunos puntos. Pues muy bien, muy bien, me gusta mucho, pues estamos preocupados es porque hay escasez en algunas partes, pero pues por lo menos con esta EPS nos ha ido muy bien. A la ciudad llegaron 45 mil nuevas dosis de AstraZeneca y 30 mil de Pfizer para aplicación de primeras dosis. De Moderna, todavía no hay vacunas para segundas dosis. Nos hubiera gustado aplicar los Pfizer, Moderna, pero en el momento está AstraZeneca. Entonces, pues toca aplicar AstraZeneca. Lo que no estoy de acuerdo es que nos están diciendo que la segunda dosis nos la van a aplicar en 84 días, cuando se supone que es en 21 días. Recuerde que los menores de edad deben asistir a los puntos de vacunación con su padre, madre o representante legal. Venimos a vacunar a mi hijo. Esta semana intentamos vacunarlo, pero no fue posible porque nadie vacuna. Entonces, hoy, pues escuchamos que ya hayan vacunas y venimos por eso hoy. Según la Secretaría de Salud, Bogotá tiene reservas suficientes de vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer para continuar con la aplicación de segundas dosis. Sí, señor, claro, es muy importante. Pues por cuidar la salud de ellos y la de los demás. Hay 25 puntos de vacunación habilitados que prestarán servicio desde las 8 de la mañana. Por otro lado, en el municipio de Soacha, algunas personas se quejaron que en algunos puntos han tardado hasta 5 horas las filas sin ser atendidos. Gracias.